El sábado 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, por lo que en torno a ello el Subsistema Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia de Pérez Celedón realizará una charla. La actividad será este viernes 25 de junio de 8 y media a 11 y media de la mañana. Es dirigida a adolescentes entre los 12 y 17 años. Se realizará por medio de la plataforma Zoom y por medio de la página en Facebook de la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón los interesados podrán acceder al link. Como parte también se estará transmitiendo una charla con la psicóloga Yesenia Carballo quien hablará de cómo generar espacios en la familia para el desarrollo de habilidades para la vida y prevención del fenómeno droga en los hijos. Esta charla usted puede observarla en la página en Facebook de TV Sur Noticias y TV Sur Canal 14 a partir de las 9 de la mañana de este viernes.